Por años, Sam Larson fue conocido como el fantasma, pero ahora nos dice todo en su nuevo libro, Memorias de un Asesino Internacional. Sam, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Matar se volvió muy fácil. Me convencí de que ayudaba a que el mundo fuera mejor. Era adicto a la muerte. ¿Quieres que pueda? Quiero ir al baño. Ah, estamos en vivo. Sí, ya sé, pero esto también está en vivo y tengo que liberarlo. Memorias de un asesino. Es una historia impresionante. Pero inventada. ¿La gente cree que soy un asesino? Tal vez sí, tal vez no. Sí, pero no soy. ¿Seguro? ¡Que no! ¿Quién es? Oigan, creo que están cometiendo un error. Esto no es un error. Yo soy el toro. Tú vas a asesinar al presidente de Venezuela. Odio a la gente. La comida. Y odio al fútbol. Soy escritor. Yo soy el fantasma. Porque si no, te cortaré lenta y dolorosamente. Tenemos que irnos, bombón. Rosa Bolívar. Soy de la DEA. Te voy a sacar de esto. Vas a hablar con más oídos. ¿Pero qué quiere conmigo? El toro es un terrorista. Mátalo por mí. ¿Cómo, hijo? Asesina a el toro. No soy un asesino y ahora tengo dos encargos. ¿Qué tiene de bueno? Tú y tus hombres tienen que protegernos. Y segundo el mando. No eres el fantasma. ¿En serio? Uy, tal vez sí soy el fantasma. ¿Por qué un asesino real escribiría un libro de ser un asesino? ¿O podría ser el asesino de verdad? Este país requiere cambios. Que no dejaré que te pase nada. ¡Mi hombro! ¡Me estamos cayendo! ¡Saltemos! ¡Ahora! Idealista, patriota y muy ruda. Llámame el fantasma. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.